Bienvenidos a otra edición de historia de transformación cambios que vale la pena conocer en esta oportunidad nos acompaña santiago rincón gallardo santiago es una personalidad relevante términos internacionales en materia educativa y ha participado en múltiples proyectos en distintos países en distintas regiones del mundo donde puede trabajar temas de sistemas escolares mejoramiento educativo cambio educativo y liderazgo escolar él va a compartir con nosotros una historia sobre el concepto de liberar el aprendizaje yo voy a estar hablando muchas gracias Luis Felipe voy a hablar de la historia detrás de los orígenes la historia de los orígenes de un modelo pedagógico que desarrollamos en escuelas públicas mexicanas que se llamó la red de tutoría que después se diseminó a gran escala a lo largo de más de 9000 escuelas en el país y que más recientemente ha sido adoptado en algunos otros países pero yo quiero hablar de los orígenes de ese modelo a en 1999 cuando yo estaba estudiando matemáticas en la universidad nacional autónoma de méxico y en un momento en que mi universidad se fue a huelga recibí una invitación de un hombre llamado gabriel cámara para formar parte de su equipo él él dirigía entonces un programa que se llama maria comunitaria rural en el consejo nacional de formato educativo que es la rama de la del ministerio de educación en méxico que ofrece educación servicios educativos a las comunidades más apartadas del país comunidades muy pequeñas de menos con menos de 500 habitantes son alrededor de 30 mil servicios que el conafe ofrece a lo largo de todo el país gabriel tenían entonces en manos el proyecto de crear una oferta educativa para los estudiantes que termina en estas comunidades muy apartadas que habían terminado la la primaria y tenía que quería continuar la secundaria de hecho unos años antes la secundaria educación secundaria en este caso grado séptimo al noveno se había declarado obligatoria y entonces estaba la presión política digamos para extender la educación básica a estos tres años siguientes de la educación de los chicos y gabriel había sido invitado al conafe para crear este este proyecto este este modelo de educación para para los chicos adolescentes que habían terminado la primaria la idea era en vez de copiar la escuela convencional crear centros de educativos que que cultivaran en los jóvenes y también en miembros de la comunidad que pudieran estar interesados en acudir a los centros la capacidad para aprender por cuenta propia esa era la idea fundamental generar entornos de aprendizaje centros educativos donde los chicos desarrollaran su capacidad para aprender por su cuenta esa era la idea y gabriel armó un equipo con con muy diverso con expertos de distintas áreas académicas un experto en historia un experto en ciencias un experto en aprendizaje independiente un experto en escritura y lectura o en un experto en matemáticas un experto en lectura en inglés en fin creó un equipo multidisciplinario para darle forma a este proyecto una de las ideas más importantes de gabriel fue insistir en que como equipo que diseñaba y que diseñó este modelo que estaba diseñando este modelo teníamos que comprometernos a demostrar que estas ideas que teníamos en la cabeza eran realizables en las actividades del día a día de estos centros muy alejados en el país la idea era entonces mantener el diseño y ejecución muy de la mano y entonces empezamos a diseñar nuestros nuestras 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 capacitaciones había equipos estatales en cada uno de los 32 estados del país nosotros empezamos trabajando según recuerdo en ocho el programa empezó trabajando en ocho estados y luego se fue extendiendo hasta llegar a 27 y el mecanismo que teníamos de interacción con los equipos era sesiones de capacitación y seguimiento continuo a los equipos estatales ese era nuestro punto fundamental de contacto los equipos estatales de la posprimaria y también los acompañábamos en la capacitación a los instructores comunitarios los instructores comunitarios son las personas que ofrecen el servicio directo a través del conafe son jóvenes que han terminado la secundaria o la preparatoria es decir grado séptimo noveno o de nuevo noveno a doceavo y que están en la comunidad por uno o dos años ofreciendo servicios educativos como servicio social y después reciben una beca para poder para poder seguir estudiando estos son jóvenes que no son maestros este formalmente son jóvenes muy dispuestos muy comprometidos pero con una formación académica relativamente limitada este era el terreno y decidimos entonces empezar a darle forma a nuestras a nuestras capacitaciones parte de nuestro trabajo era como con este compromiso de mantener diseño ejecución de la mano lo que hacíamos era pasar mucho tiempo visitar las comunidades donde estábamos trabajando con mucha regularidad casi la mitad de nuestro tiempo estaba puesto en visitar nuestras comunidades como las visitábamos no para evaluar a los maestros o para evaluar a los niños o para evaluar a los equipos estatales las visitamos para evaluar nuestra propia estrategia es decir cuando veíamos lo que ocurrió en los centros nos decíamos qué tanto se acerca eso a lo que queremos lograr y qué estamos haciendo o no haciendo que está produciendo este tipo este tipo de práctica que estamos viendo aquí entonces ese ese fue el primer en el primer aspecto de nuestra estrategia que creo que fue muy útil que cuando íbamos a los centros no era para evaluar qué tan bien estaban haciendo el trabajo los maestros o los estudiantes sino qué tan buena era nuestra estrategia para producir lo que queríamos producir a inicios de nuestra de nuestra de nuestra historia cuando empezamos a darle forma a este modelo cada uno de nosotros como especialista estaba encargado de ofrecer talleres y ofrecer capacitación en su área de especialidad entonces teníamos en los espacios de capacitación un taller de lectura y escritura un taller de aprendizaje por cuenta propia un taller de ciencias un taller de matemáticas en fin ahora nosotros les pedíamos a los instructores comunitarios que fueran capaces de atender la diversidad intereses de los estudiantes en en todas las áreas académicas de hecho el modelo la idea fundamental del modelo es la que queríamos hacer coincidir el interés de los estudiantes con la capacidad de los instructores la idea fundamental era creemos entornos donde los estudiantes pueden elegir qué quieren aprender y donde los maestros o los instructores funcionan como tutores como gente que los orienta en su estudio independiente pero no como maestros no hay no va a haber clases son entornos donde los chicos van a estudiar deciden que quieren estudiar y los maestros apoyan como como tutores los apoyan en el desarrollo de las destrezas para aprender por su cuenta que entonces esa era la idea eran como centros de estudio donde había alguien que podía que servía como coach digamos para apoyar el el desarrollo de destrezas de aprendizaje independiente independientemente del tema pero que tenían que ser temas que le interesaran a los chicos esa esa fue la idea esa era la idea fundamental y de nuevo nosotros habíamos estructurado nuestra capacitación como en distintas áreas académicas cada uno de nosotros daba el taller de su especialidad a los equipos estatales a los está a los a los maestros en fin lo que empezamos a ver que sucedía en las en las a 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 Y por otro lado, el tipo de apoyo que podían ofrecer cuando los estudiantes elegían qué estudiar era muy superficial. Nos empezamos a dar cuenta que, a final de cuentas, los instructores estaban haciendo algo similar a lo que hacíamos nosotros. Cada uno de nosotros ofrecía lo que sabía hacer bien, pero no estábamos viendo el tipo de comunidad de aprendizaje que queríamos ver, que es que los estudiantes pudieran elegir una gran diversidad de posibilidades que estudiar en distintas disciplinas académicas, la historia, las ciencias, en fin. Y entonces fue que nos dimos cuenta que había una gran contradicción en nuestro modelo de capacitación. Nosotros queríamos ver comunidades de aprendizaje en las escuelas, pero nosotros mismos no estábamos mostrando cómo funcionar como comunidad de aprendizaje. Cada uno de nosotros daba sus talleres separados. Y el momento más importante en nuestra historia fue cuando nos dimos cuenta de esa gran contradicción. Y básicamente lo que dijimos es, si queremos que ocurra una comunidad de aprendizaje en las comunidades más apartadas del país, a través de nuestra capacitación, nosotros tenemos que convertirnos en una comunidad de aprendizaje primero. Eso es. Tenemos que modelar con nuestro ejemplo cómo se ve y cómo funciona la comunidad de aprendizaje. Tenemos que vivir una comunidad de aprendizaje nosotros mismos con equipo nacional para saber qué implica llevar a la práctica esta idea en la vida cotidiana, en nosotros mismos. Y entonces decidimos que el experto en matemáticas iba a aprender literatura de la mano del experto en literatura. Iba a aprender ciencias del experto en ciencias, iba a ofrecer apoyo en matemáticas a los colegas de las otras disciplinas académicas. En fin, nos conformamos como comunidad de aprendizaje. Y fundamentalmente lo que empezamos a descubrir cada uno de nosotros es que sí, bueno, yo era muy bueno en matemáticas, pero para leer literatura era malísimo. Es decir, que no podía responder a preguntas tan elementales, ni sabía cómo poder acceder a responder preguntas tan elementales como ¿por qué huele un avión? Y cada uno entonces, primero descubrimos que teníamos lagunas muy amplias en nuestra formación académica, a pesar de haber pasado por la escuela, en fin. Esa fue la primera sacudida que nos dio esta experiencia. Pero la otra fue ir descubriendo nuestra capacidad para aprender. Yo empecé a, me descubrí capaz de descifrar un poema, de entrar en conversación con quien escribía la poesía y disfrutar la poesía por primera vez en mi vida. O empecé a sentir capaz de explorar cuestiones de ciencias. Por ejemplo, ¿cómo van los aviones? Una de las grandes preguntas que nos hicimos en ese tiempo. Y de poder explicarlo. Lo que cada uno de nosotros fue descubriendo, y yo en particular, fue el gusto por aprender y nuestra propia capacidad para aprender. Y eso fue algo que al equipo completo nos transformó. Nos transformó de una manera muy potente. Descubrir que puedes aprender cosas que antes sentías que no ibas a ser capaz de aprender, es una de las experiencias más potentes que vivimos, que uno puede vivir, creo yo, en la educación. Y nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo así, como comunidad de aprendizaje. Ese momento cristalizó el modelo que ahora se llama Redes de Tutoría. Que es un entorno donde cualquiera puede ser un tutor y cualquiera es aprendiz. Entonces, básicamente, el quien es tutor depende de quien conoce un tema en específico, y quien es aprendiz depende de quien está interesado en aprender ese tema. Y la idea es crear entornos de diálogo y de tutoría entre alguien que sabe y alguien que está interesado. Esa fue la idea fundamental. En ese momento, cuando... Ese es el parteaguas, digamos, de la historia de las redes de tutoría, porque nos dimos cuenta, primero, que lo que solo podíamos esperar que sucediera en las salas, lo que nosotros estábamos dispuestos a vivir y a practicar nosotros mismos. Y eso cambió completamente nuestro modelo de capacitación. Ahora lo que hacíamos era... Cada uno de nosotros ofrecía un catálogo de temas de distintas áreas académicas a la gente que capacitaba. De historia, de las ciencias, de matemáticas, de lectura, en fin. Pero todos modelábamos con nuestra acción el tipo de práctica que queríamos ver suceder en las aulas. Y eso nos movió los resultados y generó una energía de cambio muy, muy potente a lo largo de las más de 300 comunidades donde estuvimos trabajando. Alrededor de 380 comunidades en 27 estados en el país. Tuvimos evaluaciones externas para dar cuenta de lo que se estaba logrando. Se eligieron muestras de estudiantes en dos estados en el país. Y lo que descubrimos es que los estudiantes en estas comunidades muy apartadas, con jóvenes, con poca preparación académica, sin preparación formal como maestros, estaban saliendo, estaban teniendo niveles de logro en lectura y escritura similares a los de los estudiantes en escuelas convencionales. Esto era inédito. Es decir, en las comunidades más remotas del país, con estudiantes, con maestros, con menos preparación, los chicos estaban saliendo a la par que la media nacional. La media nacional. En matemáticas estaban todavía por encima de las escuelas más comparables con estas escuelas que son las telesecundarias. Por encima en el caso de matemáticas. Tuvimos también una evaluación del Banco Mundial que fue muy positiva, que empezaba a hablar de este modelo como el futuro de la educación, o sea, como el futuro de la educación comunitaria. Nos fue muy bien, pero básicamente detrás de la historia está el cambio interior que vivimos como líderes a través de experiencias de aprendizaje personal y comunitaria que le dio forma al modelo que posteriormente se extendió por todo el país, a más de 9000 escuelas en México. Pero para mí, digamos, esta lección básica de que tan solo puedes esperar que otros hagan lo que tú mismo estás dispuesto a hacer. Que ese es el límite de lo que puedes esperar razonable entre la gente con la que trabajas. En fin, esa es la historia. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quisieras que aclaremos. Santiago, muchas gracias por la historia. Yo creo que es una historia que queda muy clara, porque también aparte que es muy interesante conocer la trastienda de un proyecto que crece de la manera que creció y que contó con la validación que tú nos acabas de contar también. Es interesante ver también, porque también yo he podido conversar con otras personas sobre este tipo de transformaciones que hay bastantes puntos en común respecto de la relevancia del cambio interno, como los primeros pasos de una transformación. Y ahí me resonó mucho lo que mencionabas, es como de la relevancia que tiene el que uno o una sea capaz de ver que puede aprender más cosas. Y que eso es como algo que gatilla, una transformación que puede ser, quien sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, perdón. Sí, bueno, ya no lo mencioné, pero además del cambio personal que sentimos con equipo, que vino básicamente de descubrir nuestra propia capacidad para aprender y descubrir el gusto para aprender cosas por las que antes nos daban miedo. Además de eso, lo más potente de la experiencia fue ver lo que las comunidades de aprendizaje estaban haciendo con nuestros chicos, los chicos en las comunidades más remotas del país, que históricamente se han considerado muy sumisos, muy callados, muy tímidos, muy retraídos. Y verlos llenos de vida, verlos descubriendo su propia capacidad de aprender y con cambios de personalidad extraordinarios. O sea, eso lo recuperamos muchas veces. Pero los chicos pasaron de ser estos chicos tímidos, sumisos, callados, a ser chicos muy seguros, muy confiados, muy elocuentes, capaces no solo de explicar al público, a sus colegas, a sus familias, qué estaban aprendiendo y por qué, porque esa era parte del modelo, una demostración pública de lo que has aprendido y cómo lo has aprendido. Pero también su capacidad para ayudar a otros estudiantes a aprender lo que ellos conocían bien. Lo que vimos fue un despertar, digamos, interno, en gran escala, digamos, en escala mediana, digamos, en más de 300, en casi 400 comunidades en todo el país, de estudiantes que empezaban a disfrutar y a aprender y a desarrollar la capacidad de aprender por su cuenta. Y eso fue lo que fue nutriendo, digamos, una transformación de mayor envergadura. No fue solo nosotros, fue también lo que empezamos a ver en las comunidades. Y eso se convirtió en lo más inspirador. O sea, cuando ves a jóvenes que toman en sus manos la responsabilidad de aprender y que disfrutan aprender y que te lo muestran no solo con lo que escriben, sino con su presencia en el mundo. El modo de presentarse ante ti, de hablarte sobre lo que están haciendo y también ayudando a otros a aprender. Eso es lo que... Eso puede mover montañas. Eso puede mover montañas. Muchas gracias, Santiago, por contar esta gran historia. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente capítulo de esta serie.